Guarapa Internacional presenta Añorando a mi tierra Que lejos está mi tierra, tierra donde nací Donde solo hay mis sueños, tanta felicidad Nunca te olvidaré, porque en ti yo soñé Nunca te olvidaré, porque en ti yo soñé Tanto me haces pensar, lejos no puedo estar Piso suelen volver y nunca jamás dejar La bella tierra en que nací es mi felicidad La bella tierra en que nací es mi felicidad Un saludo cariñoso para todos los compatriotas La bella tierra en que nací es mi felicidad La bella tierra en que nací es mi felicidad La bella tierra en que nací es mi felicidad La bella tierra en que nací es mi felicidad La bella tierra en que nací es mi felicidad